¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para que puedan saber la gente tiene dos baterías, una que es toda pantalla, las luces y una que es de 48 voltios que es la que actúa para darle mayor potencia al motor y rendimiento de combustible que es muy importante y necesario en estos tiempos. ¿Cómo esto funciona? Cuando uno deja de acelerar, automáticamente de combustión pasa a híbrido donde ahí se produce el ahorro y al acelerar nuevamente pasa de híbrido a lo que es combustión. ¿Y con esto se elimina la carga? Con esto se elimina la carga así mismo, hablamos de un motor 1.5 turbo, nastero, 4x4, totalmente digital del tablero, que te da una sensación y una prueba de manejo refinada para aquellos que quieran experimentar, que también le esperamos en todo nuestro showroom. Y conocer esta nueva azcarra, estamos muy orgullosos y también le esperamos a todo nuestro showroom. Si bien hoy es la presentación oficial para el mercado paraguayo, ya lo pudimos conocer al final del año pasado en la Expoferia Kadam, tuvimos un pequeño avance donde se realizó la pre-venta y hoy en día vemos ya algunas unidades por la calle, eso significa muchísimo. Así mismo, estuvimos haciendo pre-venta del año pasado y hay gente que apuesta a la marca y estamos muy felices y le agradecemos a esos clientes que desde finales de enero, febrero ya están teniendo su azcarra y hoy hacemos la presentación oficialmente para toda la prensa y el público. Contamos con un stock suficiente, tenemos variedades de colores y también lo más importante quiero resaltar el servicio de post-venta que tenemos como marca, estos vehículos tienen 5 años de garantía y 150.000 kilómetros también. Obviamente con el respaldo de Automotor. Así mismo con el respaldo, garantía y tranquilidad de la trayectoria de Automotor S.A. Bueno y le contamos a la gente, si bien nosotros ya tuvimos la oportunidad de probar las carras, sabemos ya un poquito, ya las pudimos tener ahí en las calles, le comentamos que tiene el mismo motor que la Cool Ride pero así como decía Pamela, tiene un motor micro híbrido de 48 voltios que genera un poquito más de potencia, las carras estaban alrededor de los 160 caballos de fuerza, esta supera 192 aproximadamente. Tiene 177 caballos de fuerza, tiene una capacidad del tanque de 58 litros y una baulera de 377, super amplio, está pensado y diseñado para la familia justamente, super confortable y lo que quiero resaltar es la funcionalidad del vehículo, es la seguridad, hablamos de un vehículo que tiene 10 airbags y todo lo que es el diseño totalmente tecnológico, como para que uno pueda tener una experiencia en familia porque también tiene lo que es una pantalla de 12.3 que vos puedes conectar con tu teléfono y a quien no le gusta experimentar una prueba de manejo, una música que te guste. Y le comentamos a todos que Gili es una de las marcas gigantes asiáticas de automóviles, es dueño de Lotus, Proton y obviamente de Volvo también y eso hace que ellos hereden tecnología porque son los fabricantes de estos vehículos, hacen que hereden tecnología y esto se traduzca aquí en la Gili Azcarra. Así mismo, de la mano Automotor, la primera camioneta híbrida que es la Gili Azcarra. Pamela, espero que sea la primera de muchas entrevistas que podemos llegar a tener porque Gili nos está acostumbrado en muy pocos tiempos a tener novedades de la marca. Así mismo, tenemos dos años en el mercado pero creo que estamos creciendo bastante y estamos muy felices y agradecidos a la gente que apuesta a esto porque es realmente un apoyo muy grande y que no se van a arrepentir por elegirlo. Muchísimas gracias, un placer también. Gracias, un placer. Gracias, un placer.